La soledad Soledad, soledad En este camino incierto El sol calcina la tarde Y sepa mi pensamiento volando hacia el firmamento Soledad, soledad, soledad Compañera de mi vida En esta noche serena Donde se juntan mis penas Para llorar su palatina Porque la tarde que muere Promete una noche bella Voy a seguir los caminos Tras de su huella Para seguir una estrella Dejo desierto mi cielo Junto a la noche en desvelo Y mi querella La estrella Que ando buscando Esta noche No saldrá Porque el cielo Se ha doblado Y un lamento se ha escuchado Rompiendo la soledad 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 Pero sigo en esta noche abrazado a su recuerdo Recuerdo que entre tus brazos Tantas noches Te quedé Contemplando las estrellas Mirando a la otra bella Pero hay que perder su huella Y nunca más la encontraré Voy a seguir esperando La mitad Del camino Del misterio De la noche Me la vuelvo a regresar Quizás estará perdido En el azul infinito Con un tierno Que se rito Llorando en la soledad Mi soledad Pero sigo en esta noche abrazado a su recuerdo Recuerdo que entre tus brazos Tantas noches Te quedé Contemplando las estrellas Mirando a la otra bella Pero hay que perder su huella Y nunca más la encontraré Voy a seguir esperando La mitad Del camino Del misterio De la noche Me la vuelvo a regresar Quizás estará perdido En el azul infinito Como un tierno Un serico Llorando en la soledad Mi 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 soledad ¡Gracias!